Hola, ¿qué tal? Espero que hayan pasado unas felices fiestas y que este año que empieza sea bueno para ustedes y sus empresas. Vamos a la información sobre el proyecto Windows 10 Cloud PC de Microsoft, con el que la compañía podría ofrecer en breve las funciones de los equipos de cómputo personales como servicio a clientes empresariales a través de su nube Azure. Este servicio está a prueba a nivel mundial y contempla tres configuraciones virtuales de PC, nivel base para un uso general optimizado, nivel estándar para necesidades de computación avanzada, rendimiento y velocidad y el nivel avanzado para gráficos acelerados. Por otra parte, Ingram Micro dio a conocer el programa de incentivos Rewards Club, el cual premia la lealtad al canal y te permite ganar y acumular puntos e insignias por las compras de productos de las marcas patrocinadoras. Si te inscríbes en el club podrás ver tus puntos en todo momento y canjearlos por premios de múltiples categorías. Además, recibirás comunicación de las marcas participantes y tendrás acceso a herramientas de venta y capacitaciones a través del centro de recursos en línea. Te invitamos a que te acerques al mayorista y preguntes cómo participar, así como el detalle de las marcas patrocinadoras. El mayorista convocó a sus socios para presentarles el portafolio de Texon para hogares inteligentes. Algunos de los productos que puedes encontrar van desde conectores wifi, conectores de pared wifi, barras multicontacto, interruptores, controles remotos infrarrojos, interruptores para persianas o cortinas e incluso sensores de movimiento y cámaras para interior y exterior. Los próximos 26 y 27 de enero Texon realizará la primera certificación en esta línea de productos. El precio será de 7 mil pesos y tras tu inscripción se te va a llegar a un kit con 12 de los productos de la familia Smart Life. Entre los anuncios internacionales que se dieron a conocer en la semana, destaca el anuncio de Huawei sobre las nuevas características de su servicio de almacenamiento en la nube Mobile Cloud, el cual ahora incluye tres opciones de membresía, Standard, Plus y Premium, por los que los nuevos usuarios registrados pueden recibir hasta 50 GB de almacenamiento gratuito durante los primeros 12 meses. Finalmente, Norton LifeLock anunció la adquisición de Avira, con cuya cartera de soluciones de resguardo y privacidad informática ganará terreno en el mercado europeo y más más emergentes. Además, sumará consumidores a través de su modelo Premium. Hasta aquí las noticias de la semana. Te invito a mantenerte pendiente de la concesión de la industria TIC a través de infochannel.info. ¡Hasta pronto! TNIC sal kittens! TNIC Medicine TNIC TNIC Gracias.